Permítanme también presentar y dar un saludo especial a nuestra distinguida doctora Luisa Marín, directora del Centro de Tecnología Educativa de la Universidad de Oriente. Un gran abrazo a la distancia, maestra, espero que esté muy bien y gracias también por la oportunidad de brindarnos este espacio para compartir con todos. Un gran saludo también a la arquitecta Corina Ramos, quien nos va a estar acompañando durante la sesión, especialmente recogiendo todas sus inquietudes, queridos amigos, que las podrán hacer llegar a través del chat. Durante la sesión, cualquier inquietud, comentario que deseen hacer, siéntanse por favor completamente libres de expresarlo a través del chat de Zoom y al final de la sesión vamos a tener un espacio, por supuesto, para compartir ideas ya abriendo el micrófono, abriendo sus cámaras, si así lo desean, directamente con Daniela o con de pronto algún otro participante en la sala. Y finalmente también invitarlos a mantener el micrófono apagado para no interrumpir la sesión ni distraer a todos los participantes durante la transmisión de la misma. Bueno, mi nombre es Benito Juárez, como les decía, yo soy miembro de la red latinoamericana de Fab Labs, provengo de la Amazonía, de la zona de la Amazonía en Perú, y el video que les he compartido hace unos instantes tiene que ver un poco con nuestra labor también de llevar estas tecnologías a uno de los contextos más excluidos, no solo de Latinoamérica, sino del planeta. Yo crecí en un contexto también de mucha violencia, había mucho terrorismo en esa época, y para la mayoría de jóvenes de mi generación el futuro podía significar ser agricultor, ser militar o ser terrorista. Afortunadamente eso ya es parte del pasado, pero la exclusión social sigue aún presente. Hablar de estos futuros emergentes, hablar de fabricación digital, hoy más que nunca resulta un tema central sobre la mesa. Necesitamos encontrar, desarrollar y fortalecer nuevas capacidades que nos permitan integrarnos como sociedad, sobre todo tejer puentes entre todos para poder construir esa visión, ¿no? Como el gran Bolívar decía, de esta América unida, fraterna, y de un desarrollo, de oportunidad de desarrollo para todos. Bueno, sin más, me gustaría darle la palabra a la maestra Daniela Viloria, a quien conozco desde mucho antes de los Fab Labs, con un gran empuje organizando en ese entonces el Congreso Latinoamericano de Arquitectura, ¿no? Y tuve el honor de conocerla en ese contexto, y luego ya como miembro activo de la red latinoamericana de Fab Labs, participando en distintas actividades. Una de las características más importantes de todo Maker, de todo Faber, es la proactividad. Con este concepto de hazlo tú mismo, no esperar que lleguen las soluciones. Nosotros creamos las soluciones, y un gran ejemplo, sin duda, en la red latinoamericana de esta proactividad, y el hazlo tú mismo, es Daniela Viloria, a quien me complace presentar en esta tarde. Bienvenida, maestra Daniela, el escenario es todo suyo. Gracias, bueno, buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan en esta tarde. Gracias, Benita, por la introducción. Vamos a dar inicio formalmente a la presentación, en donde hablaremos sobre los Fab Labs, y cómo la fabricación digital está creando futuros emergentes. La presentación se va a organizar de la siguiente manera, vamos a tener cinco módulos. En un primer módulo, vamos a hablar brevemente sobre los Fab Labs, ya que siempre nos preguntan qué son, y no podemos hablar de fabricación digital sin hablar de los Fab Labs. Vamos a hablar en un segundo módulo sobre fabricación digital, en una tercera instancia sobre los futuros emergentes. Las conclusiones generales de esta actividad, y en el último módulo vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, comentarios e inquietudes que ustedes nos quieran plantear. Bueno, como les comenté, tenemos que hablar primeramente de lo que son los Fab Labs, y para comprender qué son las tecnologías de fabricación digital, nosotros debemos explicar qué son. Estos son espacios que permiten fabricar casi cualquier cosa que nosotros podamos imaginar, que posea una escala personal y local, estamos hablando de objetos personalizados. El nombre realmente de los Fab Labs proviene de la abreatura en inglés de lab de laboratorio y fab de fabricación, los cuales son plataformas de desarrollo del trabajo colaborativo, inclusivo, interdisciplinario, y su principal objetivo es la multiplicación y democratización del conocimiento. El primer concepto de estos espacios nace aproximadamente hace 10 años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, en MIT, en Estados Unidos, específicamente en el centro de bits y átomos, en donde se establecen las primeras instalaciones, instalaciones únicas de fabricación digital, en varias disciplinas, y en este espacio se fueron adquiriendo equipos y máquinas capaces de construir casi cualquier cosa. Se dotó a un equipo especializado de estas máquinas para que ellos pudieran a su vez fabricar nuevas máquinas dentro de este laboratorio. Actualmente existen más de 2.000 Fab Labs en el mundo que pertenecen a la red global de Fab Labs, red también a la que nosotros pertenecemos. Un laboratorio de fabricación digital, como veníamos comentándonos, son los espacios que poseen estos equipos, como vemos en esta imagen. Vemos que los Fab Labs tienen cortadoras láser, routers CNC, vemos que tienen estaciones electrónicas, cortadoras de vinil, estaciones de corte y costura, de impresión 3D, área para trabajos manuales, de carpintería, estaciones para modelado y diseño, y también son espacios donde se promueve el co-working, hay intercambio de ideas, hay generación de conocimiento y, por supuesto, de aprendizaje. Los principios, básicamente, de los Fab Labs, radican en democratizar el acceso a la tecnología para fabricar casi cualquier cosa. Digamos que este es como el lema de los Fab Labs y de la red. Y por medio de los Fab Labs, uno, se puede facilitar el acceso a medios modernos de intención y producción para beneficio también de las personas y su entorno. En los Fab Labs, normalmente, tenemos como estos tres principios, ¿no? Se aprende tomando como premisa la filosofía do it yourself, como comentó Beno al inicio, que es esta filosofía de hacer todo tú mismo. Se fabrica también aplicando la filosofía del do it together, donde también podemos hacerlo juntos con un equipo interdisciplinario de trabajo. Y también se comparte de manera colaborativa los conocimientos y que estos sean obtensores. Es decir, que sean de acceso abierto y esta información sea abierta para todos. El modelo de trabajo de los Fab Labs, que siempre preguntan mucho, básicamente se puede esquematizar de estas tres formas. Tenemos un área de servicios, en donde ofrecemos servicios y diseño de productos inherentes a la ciencia, al arte, a la tecnología y conservación del medio ambiente. Tenemos un área de proyectos sociales, en donde desarrollamos proyectos open source, proyectos de programas educativos, sociales y culturales. Y el área de los proyectos educativos, donde realizamos investigación y capacitaciones en el área Steam, generando soluciones creativas e innovadoras a través de estas tecnologías en modelos de educación disruptiva. Las aplicaciones y el alcance que hoy en día tienen los Fab Labs son en el área de la ciencia, la tecnología, el diseño en general, la educación, puesto que estos laboratorios cuentan con los equipos para desarrollar investigación y fabricar productos en cada una de estas áreas mencionadas. Específicamente, por ejemplo, en las áreas de impresión 3D, en donde actualmente vemos desarrollos en la industria de alimentación, la joyería en el sector salud, como implantes en el sector construcción, como en la impresión 3D de vivienda, el corte láser y el corte router, que se pueden emplear en casi cualquier material que existe, desde maderas, aglomerados, textiles, biomateriales y plásticos, efectivamente. En la robótica y electrónica, también aplicada, por ejemplo, la creación de brazos robóticos, prótesis, realidad virtual, realidad aumentada para la creación de videojuegos y entornos hiperrealistas. Tenemos también la inteligencia artificial para el desarrollo de plataformas y objetos operados por máquinas programadas. Tenemos el desarrollo de biomateriales aplicados principalmente a la industria de la alimentación, la moda y los textiles. Y la educación, tenemos también la educación STEAM, que como indican sus siglas en inglés, que significan ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, representando estas, digamos, como el modelo educativo de información que emplea metodologías que están combinando el hacer con fabricar y la resolución de problemas para aprender y fijar los conocimientos con el uso de estas áreas que hemos nombrado anteriormente. Y por último, tenemos lo que sería el diseño paramétrico, el diseño generativo, que se aplica en muchísimas disciplinas existentes. Actualmente, en lo que nosotros, digamos, como que, en relación a lo que comentamos anteriormente, nosotros vemos que en el área de la arquitectura, la construcción, en el área de la salud, en el área de la impresión de vivienda, los biomateriales, la moda, la impresión 3D, los desarrollos protésicos, digamos que son como los más fuertes a nivel de desarrollo que se está trabajando en fabricación digital. Entonces, cuando hablamos de fabricación digital, siempre hablamos de ciencia, de innovación, de desarrollo. Y en esta lámina, más o menos, resumimos como los productos, como más importantes que están teniendo ahorita mayor desarrollo en estas áreas de fabricación digital. Para hablar, ya que hablamos de los PAPLA, podemos entrar a hablar ya más profundo del tema de la fabricación digital. Con la encuesta que nosotros le realizamos, arrojó muchísimo que las personas querían, en este webinar, recibir mucha información y impresión 3D, entonces lo estamos dando para el final. Pero también hubo muchas personas que querían saber de biomateriales, saberes profesionales químicos y de la industria agro que están presentes, que les llamaba mucho este tema la atención. Y queremos tocar, queremos hacer un sondeo sobre esta información, por ejemplo, que se está tocando muchísimo en el tema de los PAPLA, desarrollando el tema de los biomateriales. Están haciendo biomateriales para la industria de la salud, para la industria de la moda, para la industria textil. Tenemos lo que es la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada para la creación de los videojuegos, de los entornos hiperrealistas. Todo lo que está siendo ahorita desarrollado con el machine learning, está muy fuerte, digamos, este tema justo también tomando en cuenta lo que está pasando con la pandemia, que ya que hay dificultades para todo lo que son las actividades físicas, entonces todo está migrando a los entornos digitales y por eso se está poniendo un mayor empeño en desarrollar estas áreas de la fabricación digital. Tenemos el área de joyería digital, que también se está desarrollando con el tema de la fabricación digital, porque más que la parte personal, que no deja de tener su valor, se está migrando mucho esta automatización y modelos que involucran el diseño paramétrico también, para la generación de una joyería, digamos, más ambiciosa, también más moderna, más disruptiva. Tenemos también lo que es la artesanía digital, sin perder, obviamente, siempre respetando el valor de lo que es la artesanía tradicional, pero también hay ciertas herramientas de la fabricación digital, en este caso este es un telar que fue diseñado por Walter Hernado, Hernado, que es uno de los padres, digamos, también como más importantes de la red, que tiene el movimiento FabCraft, por cierto, que más tarde, si pasan por las redes de FabLab, él va a tener una conferencia también donde va a hablar de todos los proyectos de desarrollo de la artesanía digital, y bueno, él es, digamos, uno de los máximos exponentes en la artesanía digital, empleando las tecnologías de fabricación digital, por lo menos como ven en esta imagen, donde él está creando, donde crea un telar, que sirve para hilar, pero se hizo empleando herramientas de corte CNC para realizar el telar, entonces es como mezclar lo tradicional con las tecnologías. Tenemos lo que es el diseño paramétrico, que se está utilizando muchísimo para las tachadas inteligentes en lo que es la arquitectura. Y, como comenté al inicio, el tema más fuerte que todos estaban solicitando era que habláramos y indagáramos más sobre el tema de la impresión 3D. La impresión 3D tiene, digamos, mucha tela que cortar, hay muchos tipos, digamos, de impresión 3D. Normalmente, siempre nos preguntan o las personas creen que solamente existe la impresión 3D a veces por filamento, que es, digamos, como las más comerciales, o la impresión 3D por resina, pero existen diversos tipos de impresión 3D, como es la tradicional por filamento, que es la SMD, la SLA, que es la que utiliza la luz UV para generar las formas, que es la que utiliza resina, o el polímero líquido. Por ejemplo, tenemos las que utilizan los materiales en polvo, las que fusionan por láser, la que fusiona los vasos de electrones, la fabricación de capas mediante laminado, con la inyección de aglutinantes, y la que tiene inyección de materiales. Este es, digamos, un resumen bastante conciso sobre, y sobre todo, los tipos de impresión 3D que existen. Tomando en cuenta las más comerciales, que son, digamos, las que más usamos, digamos, a nivel de fabricación local, tenemos lo que es la impresión por SLA o estereotografía. Las aplicaciones más usadas actualmente son para la ADEA o oncológica, porque se están creando los laboratorios CAD-CAM, que utilizan esta tecnología para hacer lo que utilizan los dentistas, como llaman en muchos países, todo lo que sería la parte de aparatos, de ciertas prótesis dentales, todo esto lo están realizando ahora máquinas especiales con fabricación digital, a través de, utilizando escáner, para escanear todo lo que serían las mordidas, y después procesándolos en los programas digitales, y luego migrando a la intervención 3D para realizar estos acabados finales de estas prótesis. Como comenté anteriormente, la joyería digital emplea muchísimo esta impresión por resina, porque estos niños, estos son, la imagen que estamos viendo en el medio, la persona que tiene el micrófono abierto, por favor. La imagen que estamos viendo en el medio, que es una impresión realizada por resina, vemos como estos son los moldes para generar después en otro material, en metales, estos moldes para los anillos. Primero los sacan en impresión por resina, y quedan perfectos porque el modelado se hace en programas de diseño digital, y luego cuando se hacen los vaciados de los moldes, el metal prácticamente copia, o sea, se hace el negativo del molde, y se hace una pieza fiel a esta que es la original que se ha diseñado en un programa CAD-CAM. Tenemos la impresión FMD, que es por filamento, la que en su mayoría todos conocemos. A su vez, dentro de este tipo de impresión, nosotros tenemos que se utilizan diversos tipos de filamento, entre los cuales resaltamos acá, que está en la impresión con PLA, que es ácido poliláctico. Este es un tipo de filamento que, bajo procesos industriales, puede ser compostable. Podría ser, es biodegradable, pero por procesos industriales. No es que si lo desechamos al medio ambiente, de manera orgánica se va a sintetizar. Tenemos el ABS, que es utilizado para, sobre todo, en la industria automotriz, o para piezas industriales que necesiten mayor resistencia. Tenemos el PET, que viene de derivados de reciclaje de plástico. Por eso el color casi es semi-transparente. Tenemos los EPIC, que son los que se hizo el de Minagua. Estos son muy utilizados cuando necesitamos una pieza y no queremos despegar el filamento. Para los que están acá en el webinar, que han trabajado o conocen el tema de la inspección 3D, normalmente nosotros debemos retirar los soportos de las piezas cuando imprimimos. Y con esta clase de filamentos, simplemente podemos imprimir las bases en este filamento y luego introducimos la pieza en agua o en algunos otros líquidos y se va a disolver completamente este filamento, lo que nos va a dejar, digamos, un acabado perfecto. Tenemos los TPU, que son los filamentos flexibles. Y tenemos también los filamentos conductivos, que funcionan como para proyectos de electrónica, de robótica, entre otros. La impresión 3D está teniendo un gran auge también en todo lo que es el sector salud. Nombramos antes que en la parte odontológica, los dentistas que están haciendo, están desarrollando muchísimo estos nuevos laboratorios que están, esto está muy embogadito porque prácticamente están teniendo un trabajo de acabado sumamente profesional en un menor tiempo. Para todo lo que es el desarrollo de las prótesis, en todas partes del mundo, pues se utiliza esta impresión porque es mucho más rápida, te permite personalizarla al paciente. Hay muchísimos desarrollos también con lo que es los implantes de huesos. Ya hay una empresa en el mundo que los está haciendo y esto es un gran avance para toda la humanidad que estemos teniendo. Estas soluciones de fabricación digital utilizando la impresión 3D. A nivel de construcción, para los que están también vinculados un poco al tema, saben que ahorita, digamos, el boom es el tema de la impresión 3D de viviendas porque estamos teniendo impresión de viviendas en 24 horas. Esto es una cosa, digamos, un gran logro para el sector de la construcción, para optimizar los tiempos. Estamos hablando de viviendas unifamiliares, que son las que se están desarrollando con este tipo de impresión, pero igual es un avance que en 24 horas con esta clase de equipos y esta impresión a gran escala podamos tener estos productos. Hay también algunos desarrollos con las impresoras 3D en arena, estos son todavía algunos productos, pero vemos que como se están especializando, están en la gana en esta clase de investigaciones, pues no tardaremos de repente a tener algunas superestructuras en estos materiales, en estos recursos naturales que los encontramos en áreas que tengan desiertos. También en la parte del sector salud, pues vemos que se están haciendo ya pruebas con la impresión de los órganos, y como había mencionado antes, el tema de los implantes de huesos. En la parte del sector alimenticio, tenemos que se está desarrollando, y ya hay varias industrias que lo hacen, lo que es la impresión 3D en chocolate y en otros tipos de compuestos alimenticios para, digamos, ahorita lo estamos desarrollando en la parte de repostería, muchísimo en la parte de todo lo que es el sector cocina. Hay otro tipo de superalimentos que también están haciendo, digamos, como barras energéticas, como para unificar, digamos, varios alimentos que puedan salir de repente en estas barras, y estas son, digamos, las experimentaciones que se están haciendo también en el área de información 3D. La impresión 3D en textiles, que está muy en boda también, estamos hablando ya de lo que sería moda personalizada, con estos nuevos diseños también, que son también paramétricos, empleando la impresión 3D, podemos utilizar distintos tipos de filamentos, que algunos sí podrían ser biodegradables, y podríamos tener prendas, es decir, que sean sostenibles en el tiempo. Tenemos, como tal, ya existen colecciones en el mundo, una de las grandes exponentes de lo que sería la moda en impresión 3D, se llama Dani Pellet, ella es una diseñadora de moda, específicamente trabaja con impresión 3D, y ya hay colecciones en el mundo, como esta, que fue la primera colección 3D en el mundo, en salir. Entonces ya estamos viendo cómo es su desarrollo, y cómo la moda se está volviendo también muchísimo más personalizada, no solamente en moda, pues también tenemos en accesorios. Y una de las cosas que nos preguntaron muchísimo también, y por la cual enfocamos este web de esta manera, es que muchas personas también siempre nos preguntan, ¿cómo podemos nosotros aplicar estas tecnologías para generar emprendimientos dentro de nuestras áreas y profesiones? Siempre la consulta es si estas tecnologías solamente son para ingenieros, solamente son para diseñadores, solamente son para arquitectos, no, o sea, estas tecnologías realmente son sumamente inclusivas en los laboratorios, en la experiencia que hemos tenido, o sea, van desde abogados, van desde amas de casa, desde licenciados en todas las especialidades, desde hasta científicos, o sea, realmente tú puedes aplicar todas estas tecnologías en tu área. Y nos preguntaban mucho, pues obviamente ante la situación del tema pandemia, ¿cómo de repente podría una persona en su casa empezar a crear proyectos de emprendimiento empleando estas tecnologías? Por ejemplo, una de las cosas que siempre, particularmente yo recomiendo, que lo han solicitado, nos inscriben mucho por las redes, es que muchos quieren comprarse una impresora 3D. Ciertamente, como estamos en el tema de la cuarentena, sí, ha habido un incremento de la compra de estos equipos, y las personas quieren ponerse a hacer emprendimiento, pero muchas veces no saben cómo canalizarlo. Primeramente voy a hablar de lo que son estas tendencias en impresión 3D, que es lo que estamos hablando de los futuros emergentes, que es lo que se está desarrollando, y lo que viene fuerte en la industria, que son la construcción de viviendas en 24 horas. Ya hay muchos países que están construyendo, que tienen estas viviendas, que son, algunas son viviendas, digamos, de más o menos, otras son viviendas de lujo, pero esto es un salto muy grande para todo el tema de la arquitectura, del diseño, de la construcción, de la tecnología, que ahora podamos tener al alcance una vivienda, que incluso eventualmente podría ser diseñada por nosotros mismos, y podríamos de repente contratar un servicio de una industria, que tenga estas impresoras a gran escala, y imagínense lo que significaría que cada uno pudiera diseñar su propia casa, vaciando simplemente la información del diseño en una de estas máquinas. Hablamos también de que viene muy fuerte, y se está desarrollando lo que es la moda personalizada, lo que hablamos anteriormente, la moda personalizada y sostenible, es decir, están desarrollando también nuevos tipos de filamentos, que sí son biodegradables con procesos, digamos, un poquito más amigables también a parte del PLA, que necesita un proceso de compostaje industrial, pero sí, se están desarrollando, y hay empresas que tienen que sí son bien ecoamigables estos filamentos, entonces, si yo me compro una impresora 3D y estoy en mi casa, y no necesito ser un diseñador experto, hay muchos programas que son open source, yo pudiera sentarme y diseñarme una prenda a vestir, que de repente si la disuelvo en agua, porque viene con un filamento que puede disolverse en agua, podría ser biodegradable, o podría imprimirla con cualquiera de los otros filamentos, que no son biodegradables, pero igual estamos hablando de la customización ya personalizada, de lo que sería la moda, entonces, imagínense lo que una persona puede hacer con una impresora 3D en su casa, o sea, las posibilidades realmente son infinitas, estamos hablando de los servicios odontológicos de última tecnología, y precisión, que son los laboratorios CAT-CAM, hoy en día se están viendo en muchos de los países, que las clínicas odontológicas, están migrando estos sistemas, porque hay una optimización del tiempo, muy grande, en comparación con hacer, digamos, los trabajos manuales, como ellos venían desarrollando, están invirtiendo en estas tecnologías, porque los trabajos, los acabados, son sumamente precisos, entonces, esta es otra de las tendencias, que están ahorita, con el tema de la impresión 3D, y, bueno, la fabricación personalizada para imprimir en casa, porque ya que, bueno, muchas personas tienen más tiempo, el tema es que tienen muchos hijos en la casa, y a veces no saben, aparte de las actividades normales, que tienen que hacer tus tareas, muchos padres, si nos han preguntado por interno, si una impresora 3D para sus hijos sería una buena opción, y si siempre nosotros los guiamos en decirle, mira, no es solo el hecho, porque hay un mal concepto de que la impresión 3D, en muchos de los casos, que también nos han preguntado, si sirve nada más para imprimir elementos animados, porque es lo que ven como muchos de los hijos de estos padres, por las redes, no, o sea, ustedes pueden, de hecho, sus hijos, podrían utilizar para desarrollar el prototipo, para estudiar, para desarrollar emprendimientos ellos a la edad que tengan, porque hay muchísimas opciones para desarrollar en la impresión 3D, o sea, la impresión 3D no es para jugar, como muchas veces sí nos han dicho padres, mira, pero yo te la compro para que él juegue, no, sí lo puede hacer, pero la impresión 3D vamos allá, de comprarse una máquina simplemente para imprimir figuras o modelados de personajes animados, como nos han preguntado también, o sea, tú puedes canalizar que tu hijo tenga una impresora 3D, para que emplee estas herramientas de fabricación digital, y empiece a generar productos, de verdad que tengan un sentido, que tengan un propósito para su propio aprendizaje, porque nada más el hecho también, que él se siente, que customice, que diseña, o sea, todas las habilidades que él está aprendiendo, mientras él está construyendo su proceso dentro, al fabricar y al imprimir, al diseñar, es sumamente integral, entonces él está haciendo, digamos, un uso eficiente, digamos, de la impresora 3D, y si está bien canalizado, pues él va a poder desarrollar muchísimas habilidades con compresores. El otro tema también, que nos solicitaron muchísimo, de cómo podían aplicar los temas de los biomateriales, sé que hay personas que están inscritas en el webinar, que preguntaban mucho, porque están en la industria de los agroalimentos, entonces ellos preguntaban, cómo pueden utilizar el tema de los biomateriales, y la fabricación o la producción de nuevos alimentos, cuando estamos hablando de, por ejemplo, con los biomateriales se está realizando moda sostenible, lo que es el tema de la economía circular, y los productos ecoamigables, o sea, viene ahorita todo un boom, porque se está migrando también a esto, a todo lo natural, en donde también con los biomateriales, con desechos orgánicos, se está produciendo una nueva tendencia en la moda, entonces total, casas de alta moda, casas de diseñadores nuevos, que están emergiendo, están empleando biomateriales, para, muy fuertemente, sobre todo en Europa, para desarrollar lo que es la economía circular, con una nueva tendencia en moda, en la moda sostenible. El tema de los superfoods, que son como los superalimentos, alimentos saludables, trabajando en el tema de los biomateriales, para crear estos, ya existen unos superalimentos, por ejemplo, como la espirulina, entonces emplean la espirulina, combinada con otros, otros productos, que también son, pueden ser orgánicos, para crear, digamos, super, superfoods, será para, para, en la industria alimenticia. Y lo que es la, el low fashion, o los food products, que serían, esta nueva tendencia también, de generar, vestimenta, que es comestible. O sea, trabajando en el tema de los, de los biomateriales, se están creando, estos biomateriales, que no pueden ingerirlo. Es decir, yo puedo, hacer una prenda, y, y, pues, me la puedo comer, o puedo hacer, un accesorio, y me lo puedo comer. Entonces, realmente es orgánico. O sea, no solamente estoy haciendo la prenda a vestir, también es orgánica, y, pues, en el caso de que ya no lo vaya a consumir, más también, es tío degradado. Y, la tercera, digamos, el convenio, la tercera opción, que más nos solicitaron es, dentro de los especialistas que se inscribieron, eran que querían saber, hacia dónde apuntan las tendencias de realidad virtual, entre la aumentada de inteligencia artificial. Combinando las tres, lo que más fuerte está en tendencia, y que se va a seguir desarrollando, es el turismo digital global. Tenemos, de hecho, acá la arquitecta Corina, que está presente, quien también ayer realizó, una presentación acerca de esto, en donde, a raíz del tema de la pandemia, se han reinventado, todas las, digamos, las industrias relacionadas con el turismo, y están desarrollando fuertemente, ahora, el turismo, pero de esta manera. Entonces, están utilizando, todo lo que es, todos los servicios de IT, realidad virtual, para que asista, como no puedes ir físicamente, por ejemplo, hay un castillo muy famoso, ahorita en Inglaterra, de los buques ahora, donde ellos digitalizaron todo el castillo, y como ya no puedes ir físicamente, incluso, están en Inglaterra, entonces, tú pagas una entrada, y está completamente digitalizado, te pones tus lentes de realidad virtual, y puedes abrir la veta, puedes abrir las puertas, puedes entrar en los espacios, y esta sensación hiperrealista, en este punto, donde está el confinamiento, es otro nivel, es otro tipo de experiencia, claro, también, hay que, hay que, hay que, emplear estos lentes de realidad virtual, que son, casi 4K, o sea, donde, donde también tienes una experiencia, entre, entre, estos lentes, y también la sensación, lo que te genera, los sonidos, la experiencia, que estás agarrando, también los objetos, y, se viene mucho el tema, de lo que es el e-commerce, que es el móvil e-commerce, donde, las tendencias apuntan, que Instagram, es la plataforma, digamos, que, que todo el mundo, que más se está usando en el mundo, entonces, ya las personas, no quieren entrar, como directamente, desde la computadora, a las páginas web, sino que utilizan, estas plataformas, por ejemplo, para el comercio electrónico, entonces, hablan que ya no es e-commerce, sino móvil e-commerce, porque, todo lo hacen, no es e-commerce celular, y quieren que tú entres, a estas plataformas, como Instagram, y que todo esté, diseñado, para que tú puedas comprar, de tus teléfonos, en una sola aplicación, y no tener que pasar, de aplicación, en aplicación, para realizar una compra, y, pues, se habla de que, estas, estas, tecnologías, están ahora, enfocadas, en una experiencia de usuario, extraordinaria, volvemos a lo mismo, no nos podemos ver, físicamente, entonces, ahora, la experiencia de usuario, tiene que ser realmente, wow, realmente, como la palabra lo dice, extraordinaria, para que nosotros, realmente disfrutemos, de los servicios, que ahora, muchas empresas, en todas las industrias, en todos los sectores, en todas las profesiones, ofrezcan, para que, nos diferenciemos, unos de otros, porque, entre millones de personas, migrando al tema digital, pues, siempre tiene que haber, un elemento diferenciador, entonces, por eso, están apostando, por esta experiencia de usuario, extremadamente, extraordinaria. Yo quería, concluir, de manera general, lo que nosotros vimos, en este webinar, y, estos, digamos, este sondeo, que nosotros hicimos, por estas tecnologías, en que, actualmente, más personas, están teniendo, como, acceso a estas tecnologías, y a poder fabricar, por sí mismos, sus invenciones, y, gracias a la apertura, de los laboratorios, de fabricación digital, en el mundo, estos, están, dando, la posibilidad, de brindar, al alcance, de todos, maquinarias, y, y, conocimientos, a los cuales, antes, solo podían ser, expertos, o, o, compañías, de cada área, de expertise, entonces, la democratización, del conocimiento, y, gracias a los, a los, a los, a los, se está permitiendo, que en Latinoamérica, por ejemplo, estemos implementando, todos estos saberes, en, en el desarrollo, de las comunidades, y potenciando el emprendimiento, para, para apoyar la economía local, para finalizar, yo, yo quiero compartirles, esta frase, que es del profesor, Neil Gerkentel, él es el director, del centro de, Vix y Atomos, del MIT, el padre, de los, de los, de la fabricación digital, que engloba, la importancia, y el sentido, digamos, de toda la red de laboratorios, de fabricación digital, en el mundo, su frase dice, la verdadera oportunidad, es aprovechar, el poder inventivo, del mundo, para diseñar localmente, y producir soluciones, a los problemas locales. Bueno, yo de verdad, estoy agradecida a todos, por la atención, por la receptividad, muy contenta, quería comentar, de que estén con nosotros, conectados, dentro de, de los que vimos, que las personas se inscribieron, de El Salvador, de Ecuador, de República Dominicana, de Argentina, de Perú, y de Chile, y bueno, por supuesto, de Venezuela. para nosotros, de verdad, es muy importante, esta actividad, agradecemos también, a la doctora Luisa, por estar presente, y bueno, podemos dar inicio, a nuestra última sección, de preguntas, respuestas, y comentarios, cualquier inquietud, que ustedes nos quieran comentar, pueden abrir el micrófono, si lo desean, o pueden escribir por el chat. Muchísimas gracias, maestra Daniela, felicidades, por esta exposición, que nos ilustra, de una manera, bastante amplia, abundante, las distintas áreas, en las que la fabricación digital, está teniendo ya, impactos significativos, algunas inquietud, queridos amigos, queridas amigas, que quisieran compartir, por favor, este espacio, para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Maxi. Adelante. La ronda de preguntas, puede ser por esta vía, ¿no? Por audio. Sí, sí, sí. Bueno, ante todo, mi nombre es Amaury Pino, particularmente, yo vivo, creo que vivo, cerca de la ponente, porque yo vivo aquí en Lechería, he estado en Suátegui, y veo que ella es de la UDO, Universidad de Oriente. Este, básicamente, mi propuesta es lo siguiente, yo vengo trabajando, desde hace aproximadamente, cuatro años, con impresión 3D, y desarrollando, dispositivos protésicos, de bajo costo, y en este momento, solamente me encuentro, en etapa de prototipo, pude, pude lograr, desarrollar un dispositivo, impreso en 3D, controlado por señales electromiográficas, y, que trabaja con, un microcontrolador, de bajo costo también, que es, de la línea de Arduino, particularmente, es similar a Arduino, pero no es exactamente el mismo, eso lo podríamos conversar con, posteriormente. El detalle, o la consulta, es la siguiente, la intención, de, de mi parte, y del equipo, con el cual he trabajado, es generar una propuesta, que sea, accequible, porque, sabemos que esto es, extremadamente costoso, y logramos producir, este dispositivo, que ya, haciendo una evaluación, de costos, realmente, está, representa una fracción, muy, muy baja, con respecto a lo que se encuentra, en el mercado actual. ¿Cuál es el detalle? La dificultad, que pudimos observar, es en cuanto al tema, de financiamiento, porque, estas propuestas, para poder atender, o apoyar a las comunidades, más desprovistas, desde el punto de vista económico, realmente, nosotros, todavía como equipo, como somos personas, netamente, en el área tecnológica, no, no hemos descifrado, cómo se maneja esto, desde el punto de vista financiero, y, y cómo, de repente, integrarlo a una propuesta, como la que ustedes manejan, porque, la realidad, es que lo que queremos, es poder, contribuir a otras personas, pero también, está el problema, que se le plantea a mucha gente, de qué vamos a vivir, o sea, cómo vamos a generar, también, ingresos, por lo menos, para mantener, los costos operativos, del equipo de trabajo, ese es más o menos, mi planteamiento, y de paso, estoy a la orden, para que, si, posterior a esta reunión, nos podamos, podamos conversar, con más detalle, muchas gracias. Gracias, por tu intervención, Amaduri, ok, entiendo que, que lo que estás comentando, es, cómo se podría, establecer, o buscar un financiamiento, para que puedas terminar, los desarrollos, en los que estás trabajando, correcto? Es correcto, o cómo pudiéramos, de repente, establecer una sinergia, en la cual, pudiésemos generar, una propuesta, para apoyar, a todas estas personas, que están afectadas, por esta condición, pero que a la vez, también genere, recursos, para mantener, el equipo operativo, porque, nosotros, como equipo de trabajo, no somos, todavía no somos grandes, pero tenemos, por ejemplo, una impresora 3D, tenemos osciloscopio, tenemos, máquinas de, una máquina para coser, o sea, en el sentido, de que tengamos que hacer, algunos aditamentos, para los dispositivos protésicos, pero, principalmente, lo que tenemos, es un capital humano, pues, es la capacidad, de poder hacer cosas, pero, realmente, el, la traba, que hemos conseguido, y sobre todo, acá en Venezuela, es, cómo hacemos, para que esto genere, ingresos, y podamos mantener el equipo, porque, porque, prácticamente, lo que hemos hecho, en los últimos cuatro años, ha sido netamente, desarrollar un prototipo, y, y aún no hemos visto, algún tipo de flujo de caja, pero, esa es una de las propuestas, lo demás, bueno, lo podríamos conversar, posteriormente. Ya, bueno, ¿quieres responder eso? Cómo no, excelente, maestro Mauri, felicidades, por, por este esfuerzo, que estás realizando, cómo, cómo vivir, ¿no? de, cómo incursionar, en la fabricación digital, y no morir en el intento, sería el libro, que, que, que nos está comentando, el maestro Mauri, es un gran desafío, maestro, la gran, ¿en qué sentido? Siempre ocurre, cuando, cuando se es pionero, en algo, ¿no? En algún determinado contexto, sobre todo, porque, creo que, se requiere una labor importante, en comunicar, los valores, de lo que se está haciendo, es decir, la tecnología ha demostrado, que crear las prótesis, por ejemplo, usando un escáner 3D, personalizándolas, ¿no? Y, e imprimiéndolas, es muchísimo más económico, es más rápido, y además, menos invasivo, que, y además, lo puedes ir actualizando, sobre todo, en el caso de niños, que van creciendo, y necesitan cambiar, ¿no? que los procesos tradicionales, ¿no? Entonces, tiene muchos valores, donde tú puedes identificar, y eso creo que sería, uno de los primeros pasos, identificar, de manera, cuantitativa, ya no solamente cualitativa, cuantitativa, dónde están las mejoras, y sobre eso, puedes, seguramente, ofrecer al mercado, al mundo, ¿no? Un producto, más eficiente, más rápido, y más económico. Eso, de por sí, debería hacer que el mercado, se interese, pero además, permítanme, les voy a compartir, la experiencia, de un colega, en la red latinoamericana, que también, empezó, empezó con prótesis, hace unos años, y explorando, en modelos de negocio, lo que él, hizo al inicio, que le resultó, bastante bien, fue, crear campañas, ¿no? Financiar, las prótesis, a partir de campañas, solidarias, donde muchas personas, podían contribuir, con aquellos, que no tenían, recursos, pero haciendo prótesis, que sean muy atractivas, ¿no? Donde normalmente, lo que entendemos, como una prótesis, es una deficiencia, y si yo tengo una prótesis, normalmente, no me siento muy orgulloso, de llevarla, ¿no? Me da hasta vergüenza, hay un impacto emocional, muy fuerte. La fabricación digital, te permite, sentirte orgulloso, de llevar una prótesis, ¿no? Porque puedes agregar, no solamente, aspectos estéticos, interesantes, sino funcionalidades, que los seres humanos, normalmente, no tendríamos, ¿no? O sea, podemos agregarle superpoderes, a nuestras prótesis, ¿no? Entonces, te animo a explorar, esta plataforma, donde hay una serie, de casos, aplicados, aquí está, el creador, que es el famoso, Ricardo Rodríguez, te puedo pasar, sus contactos, y eso tuvo tanto éxito, que su modelo de negocio, ahora, ya no se enfoca, en las personas, sino, en empresas, para que a través de sus programas, de responsabilidad social, financien la fabricación, de este tipo, de prótesis, o proyectos, ¿no? Entonces, les comparto, por el chat, el, el link, y también les comparto, si me permiten, una lista, de distintos softwares, herramientas, que van a poder utilizar, para distintos fines, ¿no? Esto es parte de, digamos, de una, compilación, de links, que espero que sea, de su utilidad, que, van a encontrar herramientas, para distintos tipos, de aplicaciones, ¿no? Para hacer presentaciones creativas, para diseño 3D, para diseño 2D, y al final, incluso, para proyectos, biotecnológicos, que veo que hay una pregunta, también, de una de las maestras, al respecto, si me permite, Daniela, solo para contarle, a la maestra, que, existe, un programa, dentro de los Fab Labs, que se denomina, el Bio Academy, que es, el siguiente paso, de todo lo que hemos visto, lo que nos ha mostrado Daniela, el siguiente paso, es cómo hacer crecer, casi cualquier cosa, es decir, es la fusión, entre fabricación digital, y biotecnología, que van a encontrar aquí, de todo, ¿no? Desde bioimpresión, hasta, por ejemplo, nano, en este caso, en el primer, bueno, hay muchísima información acá, que les sugiero, que la revisen, con detalle, pero van a encontrar, por ejemplo, cómo las bacterias, nos pueden ayudar, a crear nuevos materiales, mientras vas imprimiendo, ¿no? O cómo puedes usar el ADN, para plegar el ADN, e imprimir objetos, a nano escala, que nos permitan, incorporarlos en el organismo, y sanar a las personas, ¿no? Cómo desarrollar tu propia, impresora, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vamos a 3D, esto de hecho, ya se está dando, en tiempo real, o sea, recién estamos en la, semana, estamos por aquí, ¿verdad? Entonces, la próxima semana, se van a ir agregando, estos contenidos, que se difunden, de manera libre, así que, si su interés, tiene que ver con biotecnología, con incorporación, ya digamos, de productos, no solamente, ya a nivel de prótesis, ¿no? Sino también, también de generación, de nuevos tejidos, etcétera, esta plataforma, es la más, una de las más avanzadas, que conozco. Gracias, maestra Daniela. Seguimos con las inquietudes, seguimos con las inquietudes, por favor. Jackson, perdón, pregunta, buenas tardes, debemos saber de programación, para realizar nuestros propios diseños digitales, o existen herramientas, que faciliten estas labores. Bueno, eso sí, hay que tener un conocimiento básico, pero hay programas que son más sencillos, incluso está Tinkercad, que tiene una sección de programación, están Scratch, que también tiene para programación básica, pero hay muchas herramientas que son OpenTool, que puedes comenzar utilizando. Nosotros, próximamente, durante este año, vamos a estar desarrollando, algunos workshops, algunos talleres de programación básica, entonces, de repente, podrías dejarnos tus contactos, o escribirnos por el DM, de Fablet Caracas, y lo, lo, lo anotamos, lo ponemos en lista, pues, para saber que tú estás interesado en estos programas. Tenemos otra pregunta de, Blanca, o en esta pregunta la respondimos, Blanca pregunta, sí, le gustaría saber si tienen alguna experiencia en desarrollo de implantes, en el área de traumatología, ya que me toca dar plazo a los residentes de este posturado, y siempre me preguntan. Bueno, acá en Venezuela no lo tenemos, venos, tenemos conocimiento de alguno de los otros labs, que esté trabajando con esto, en el área de implantes de traumatología, habré que preguntar en la red, para, para darte más información, para saber si otra de los labs en Latinoamérica ha trabajado. Lo más avanzado que conozco, bueno, siguiendo la línea del profesor, del doctor, perdón, Anthony Atala, ¿no? Que es uno de los, es uno de los pioneros en, en, en bioimpresión, él, por ejemplo, ya hace más de 10 años, empezó con tecnologías que permitían imprimir partes de, por ejemplo, del riñón, partes de, no sé, de la tráquea, ¿no? de la vejiga, incluso está desarrollando tecnología para hacer la impresión directamente en el cuerpo, ¿no? No externamente y luego hacer el implante, sino directamente hacer la impresión. Y en ese sentido, él identificaba tres grandes desafíos, ¿no? El primero de ellos es que, él mencionaba, tú puedes hacer una impresión, de muchas capas de células, pero al final, lo más importante es que se desarrolle la vascularidad para que se integren al cuerpo. En ese sentido, había como una, un límite todavía biológico de que los objetos impresos en 3D, en bioimpresión, no superaban los 3 milímetros de, digamos, de tejido, ¿no? Después ya no tenían esa propiedad o esa capacidad de articularse de manera natural al cuerpo, ¿no? Bueno, perdón, no quisiera extenderme mucho, entiendo que estamos acá, pero en todo caso, les comparto, en el link que les he compartido, perdón, de Bioacademy, van a ustedes a ver, justamente en la clase, en la sesión que es Bioprinting, ¿no? O Bioprinting and Biofabrication, de Nina Tando. Ella es una experta global, acá van a encontrar algunas de sus presentaciones, ella es experta global en bioimpresión, ¿no? Entonces, si quieren ver un poco lo más avanzado al respecto, tenemos esto en Latinoamérica, hay algunos laboratorios que están vinculados al tema de bioimpresión, uno de ellos es el Fab Lab de UTEC, o el Bio Fab Lab de UTEC, donde están trabajando sobre también bioimpresión microfluídica, es otro aspecto muy importante, ¿no? Que también les sugiero, si desean entrar en contacto con estos amigos que están vinculados a bioimpresión, pues nos ponen, nos pueden escribir como bien dice Daniela, y los ponemos en contacto con ellos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de... ¿qué tan elevados son los costos de los materiales más comunes que se utilizan en la impresión 3D? ¿Qué tan difícil es conseguir los materiales para la impresión 3D? Todos los materiales que están importando, en el caso de Venezuela, nosotros aquí en Venezuela no se fabrica filamentos todavía, los costos de los materiales van desde 16 dólares el carrete hasta 45 dólares, 50 dólares, dependiendo de la calidad del material, la marca, pero puedes conseguir los de gama digamos como que alta y asequible, 22 dólares un kilo de filamento. Todo se trae afuera, no encontramos acá de fabricación nacional por ahora. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Daniel Rivero comenta, yo quisiera participar en esos cursos de programación. De acuerdo, Daniel, si puedes escribir por el DM de FabLab Caracas para tomar también, para listarte. Gracias, Jackson, por tu comentario. Si hay algún otro tipo de dudas, que queden pendientes, que les surjan después, pueden escribirnos por el DM y gustosamente se les responderá. Si no hay más preguntas, más inquietudes, bueno, agradecemos nuevamente la presencia de todos acá que hayan compartido con nosotros este espacio, muy breve, pero bueno, tratamos de ser lo más sustancioso posible porque sabíamos que muchas personas querían saber, no tenían idea y simplemente querían que les diéramos como un panorama en qué es lo que se está trabajando en estas tecnologías. Y bueno, damos por finalizado el webinar, nos despedimos muy cordialmente de todos ustedes, los invitamos a estar en sintonía por nuestras redes para vernos en las próximas oportunidades, agradeciendo nuevamente la presencia de la doctora Luisa Marín, directora del Centro de Tecnología Educativa de la UU, a Benito Juárez, arquitecto, presidente de la Red Latinoamericana Laboratorios de Fabricación Digital. Y bueno, nos vemos muy pronto. Saludos a todos, cualquier cosa también pueden escribir al correo. Gracias, felicidades, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.